¡Y tío! Hola, Guibel. Soy yo otra vez. Mi tío Luis, yo y mi novia Paula estamos haciendo un trío bien sádico y maniacote. Vamos a sacrificar una cabra y una virgen de las islas filipinas. Puedes desearnos suerte. Más tarde aparecemos en las noticias. Toda la suerte del mundo, hermano. Mucha fuerza. Hay que seguir adelante. Dale, dale, dale. Dale, eh. Dale, dale. Que no decaiga. Que no decaiga. Que la vida siempre puede más, hermano. Dale. Avante y morocha. Que nadie está muerto. Excepto la cabra y la virgen. La cabra y la virgen que van a sacrificar. Esas sí van a estar muertos. Pero dale que ustedes no. Dale, dale. Dale que se siga adelante. Dale. Sigan sacrificando, chavales. Sigan sacrificando.